Buenas tardes a todos. Primero mucha emoción de estar acá en este lugar rodeado de todos ustedes en el ámbito de la cultura, en nuestra querida Biblioteca Nacional. Mi nombre es Silvia Lanzón. Encontré compadres de amigos, viejos compañeros músicos. Soy cornista. Para hablar en un buen español toco la trompa. La trompa, un instrumento de la familia de los metales. Bueno, todo esto se los cuento porque junto con María Eugenia Caruncho, que es la compañera que ven ahí, somos miembros fundadores de la Orquesta de la Radio y Televisión Pública. Creada por el ex presidente Néstor Kirchner el 2 de abril del año 2005 en aquel entonces Canal 7, Sistema Nacional de Medios. Esta orquesta, para ser muy breves y relacionar con lo que pasó hoy, que fue muy emocionante cuando se habló de la soberanía. Y nosotros queremos hablar de soberanía cultural. No quisimos tocar Jingle Bells para fin de año. Quisimos tocar la misa criolla y la tocamos con la orquesta de Canal 7 y la grabamos con San Patricidor. Eso hemos hecho durante estos 10 años, construir un espacio cultural en la televisión pública. ¿Por qué? Porque es un elemento de redistribución de la riqueza cultural. A partir de la pantalla digital que tenemos ahora, llega la posibilidad a lo ancho y a lo largo del país, de llegar con una orquesta a todos los habitantes de nuestro pueblo. Hasta acaba todo muy bien. Y es un orgullo enorme para los 50 integrantes de esta orquesta. El tema fue que desde que empezamos a trabajar, nos enmarcaron como trabajadores eventuales. Un trabajador eventual es una persona que realiza un trabajo y cuando ese trabajo finaliza, se vuelve a su casa y cobra solamente por esa actuación. Esto se prolongó un bolo, como me acota acá el maestro. Fueron 215 quincenas de bolos. Así como lo oyen, nueve años y seis meses de bolos. A finales del año 2012, es decir, nosotros comenzamos, piensen, antes de que se sancionara la tan querida y gracias a Dios constitucional ley de medios, porque la orquesta la creó exactamente el expresidente Néstor Kirchner en el 2005. En el 2008 comenzamos a hacer los reclamos y dijimos, es hora de que se regularice esta situación, porque somos artistas pero somos trabajadores. Y en estos ocho años no hemos tenido aportes jubilatorios. Mi compañera tuvo un bebé, nunca tuvo asignaciones familiares, cuando tuvo su parto no le pagaron los días que trabajó y que tocó el OBOE, que no pudo tocar. Es decir, dijimos, vayamos al Ministerio de Trabajo porque esta administración nos va a entender y pidamos el pase a planta permanente después de nueve años y seis meses de sostener este espacio, que les reitero, hemos hecho ópera, ballet con Iñeco y Lezaga, hemos hecho sinfónico, hemos hecho folclore de todo tipo, tango. El último especial para televisión fue en el agosto de este año con la señora Susana Rinaldi cuando hicimos el homenaje a Aníbal Troilo. Esa es la orquesta de la televisión pública, que llegó a todo el país. Creemos que nos merecemos ser trabajadores en blanco. Creemos que la televisión pública se merece este espacio cultural. Lamentablemente, en estos dos años que lleva el expediente en el Ministerio de Trabajo, porque nosotros no fuimos a quejarnos a la prensa para que se haga un circo mediático de esto. No, vinimos acá, al corazón de los nuestros, a decirles lo que nos está pasando como artistas. Y lo que nos está pasando es muy grave porque como trabajadores estamos muy precarizados y queremos seguir en Canal 7. Queremos seguir teniendo una orquesta para todos los argentinos y que llegue a todo el país. Por eso nosotros vinimos a Carta Abierta a hablar con ustedes, a traerles nuestros volantes y a decir que vamos a seguir manifestándonos hasta que el señor Christian Bauer, incomprensiblemente el señor Christian Bauer, es el que nos niega la planta permanente, es el que insiste en que sigamos siendo trabajadores eventuales cuando tenemos una clarísima relación de dependencia de más de 9 años. Sí, bueno, esto es triste, ¿para qué lo van a escondar? Nos han impedido el ingreso al canal, han puesto excusas. Algunos de nosotros somos, por ejemplo, yo soy docente, los que me conocen, soy integrante también de la Orquesta Sinfónica Nacional, tengo el orgullo de integrar el primer organismo sinfónico junto a algunos compañeros. Gracias, gracias. Y con esa excusa de que tenemos autotrabajos nos quisieron tratar de incompatibles. Incompatibles en la función pública por trabajar en otros organismos que son orquestas. Orquestas que dependen, por supuesto, de otras administraciones nacionales, municipales o provinciales. Tenemos mucho orgullo de estar en la Sinfónica Nacional y tenemos mucho orgullo de trabajar y de ser docentes. Entonces, nadie puede vivir con un solo trabajo. En la Orquesta de Canal 7 cobramos 3.780 pesos los violines, 4.500 pesos los vientos y 5.000 la solista de Oboe, que son los que más ganan. Es un trabajo de tiempo parcial, porque hacemos dos ensayos semanales de tres horas cada día. Y sin embargo, con esas ocho prestaciones mensuales, no se imaginan la producción que tenemos acumulada. Grabamos con León Gieco, con la señora Teresa Parodi. La película San Martín, la película Revolución, la música muy moderna, por cierto, que nos sorprendió con un lenguaje sumamente interesante, también la grabó la Orquesta de Canal 7. Venimos poniendo el hombro a los músicos, porque sabemos lo difícil que es y porque las fuentes de trabajo para los músicos de orquesta han sido muy escasas. Hay más de 100 orquestas, si escuchen esto, creadas por el Ministerio de Educación de la Nación a lo largo y a lo ancho del país en los planes de inclusión. Para los niños, queremos fuentes de trabajo, porque educamos para que los niños, el día de mañana que opten por ser músicos, tengan fuentes de trabajo. Por eso estamos defendiendo las 50 fuentes de la Orquesta de Canal 7, no solamente por nuestro trabajo actual. Porque queremos que sus sueños no sean incompatibles con su realidad, que la realidad del país sea un país que crece y que avanza. Y creemos que ese es el mérito de estos 10 años. Hay cosas que no podemos dejar de decir. ¿Qué es esto? La deuda que se tiene con los trabajadores. Es una deuda con la orquesta de la radio y televisión pública, porque nosotros pedimos lo que nos corresponde. ¿Somos trabajadores de tiempo parcial? Sí. ¿Tenemos otros empleos? Sí, porque nadie puede vivir con 3.780 pesos. ¿Pedimos el pase a plata permanente? Sí. Simplemente agradecerles a todos este espacio. Y bueno, nada, que estuvieran enterados y muchas gracias a todos.